Y ahora que con el evento que nos tienen, Leaders of Honor, nos están en verdad, ahora que nos vienen a tener una luna, la intención está para nos identificar quiénes están, todos tienen conversaciones con diferentes gente, contra, entonces el nombre que está pop-up arriba es si nos está interesado de nada. Lo que nos estamos buscando es gente que está teniendo abundancia de islas aquí, gente que está aportando no solamente para más gente, gente que tiene una posición de liderazgo, gente que tiene una organización grande, es decir, gente que nos tiene que profilar, así nos muestra, gente que tiene un camino, que tiene gente que llega a cabo, entonces nos está poniendo ahí con así. Así nos está juntos, nosotros juntos crecemos de manera una isla, pasándonos por, que nos creemos que después de buen año nos estamos en Parúba, San Martín, entonces de manera aquí unimos. Una vez que tenemos un quality people, que tenemos una conexión con todos los quality people, con nuestra vida de entrevista. Y así nos está poniendo, que nos está poniendo una plataforma para empoderar, una plataforma para generar conciencia, conciencia que nos metemos por, entonces no tenemos solamente un podcast, pero también un evento nacional, que nos está poniendo en el país, entonces todos los que nos han crecido en la nación, entonces ese señal, nos metemos por aquí, nos tenemos líderes. Esa es la intención. Una persona que te interesa de saber más de Bosnán, o quizás que ya, saber como un líder, como un que inspirar, ¿cómo podemos contar con Bosnán? ¿Va qué plataforma nos apoyamos en Bosnán? Nos apoyamos en www.wearequalitypeople.com, y no me estábamos en www.wearequalitypeople.com. Ahora hay una plataforma que va a estar diferente, de nuestras entrevistas, va a estar aquí con nuestro propósito, pero hay una parte que nos puede contactar, va a mandar a nuestro nombre, nombre de compañía, y de forma que nos estábamos en contacto con Google. La verdad es que nos estábamos en nuestras redes sociales, nos estábamos en Facebook, nos estábamos en LinkedIn, nos estábamos en Instagram, y nos estábamos en YouTube, y nos estábamos en nosotros, y nos estábamos en los que nos apoyamos en el Caribe. Ahora vamos a ir a nosotros, vamos a ir a nuestros videos, a nuestros productos, les recomendamos que nos apoyamos, para que nos apoyamos en la forma que nos apoyamos, inspirados por los líderes más grandes de nuestra comunidad. Y de manera de vivir, es esta manera para nosotros, para nos llegar en contacto, para nos llegar en contacto con nosotros, si nos estábamos en contacto, un lunes de bonero, que me hace porque nos guía, nos está aquí en contacto, no tengo que ir a ver los virtuales, no estoy, no estoy para Bosnán, agua en este momento, que por favor me encorreja a Bosnán, para Bosnán. Así es, no la caos para otro día, para volver a ser líder, pero tengo que tomar acción. ¡Gracias!